¡Suscríbete! Sí, bueno, la feria es una feria que tiene ya mucho nombre, es una feria que se ha ganado el calificativo de la mejor feria de España, de artesanía, y este año tocaba apostar por las nuevas tecnologías, por las redes sociales, parece que todo se mueve por ahí, y la feria es una feria moderna, queremos desechar ese concepto de que la artesanía es algo antiguo, que está pasado de moda, todo lo contrario, es algo moderno, encaja perfectamente en nuestros hogares, y por eso las redes sociales este año van a estar muy presentes en la feria. Se puede comer, se puede tomar un café, un refresco, se puede participar en los stands donde están los talleres demostrativos. Yo creo que el primer gran paso es que este año todo el mundo va a poder ir aportando cosas en este blog que nosotros las vamos a ir viendo y vamos a intentar mejorar. Estoy a tu disposición y a disposición también de los seguidores, que ahora lo pongo además, seguidores de Falcama, con nuestros amigos, ¿no? Habrá que verse en Twenty, en Twitter, en Facebook, YouTube, en todas las redes sociales prácticamente vamos a tener presencia. ¡Gracias!